Neymar no solo mostró su talento dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Tras el pitazo final en Río de Janeiro, que clasificó a Brasil a la final de la Copa América, tras victoria ante Perú, el delantero del PSG abrazó y consoló a Cristian Cueva. Como se pudo ver en imágenes, Cristian Cueva, que fue cambiado a poco del final por Santiago Armeño, ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro chileno Roberto Tobar, y cuando llegó al juez, Neymar calmó al popular Aladino. Neymar sacó de dicho lugar a Cristian Cueva y luego lo acompañó a los vestuarios del Estadio Olímpico Nilton Santos, donde Perú cayó por 1-0 ante Brasil por semifinales de la Copa América 2021, gran escena entre el peruano y el brasileño. Con Cristian Cueva, ahora Perú deberá voltear la página de esta derrota para ponerse a pensar en el partido por el tercer puesto, que se llevará a cabo este viernes 9 de julio, desde las 7 de la noche, hora peruana.